Para un buen amigo, para un buen hermano, le dedico esta plena a Cachete Maldonado. ¡Vamos allá! Para un buen amigo, para un buen hermano, le dedico esta plena a Cachete Maldonado. Y sigue mi coro, te lo digo ya mi hermano, para un buen amigo, para un buen hermano. ¡Llévame! Para un buen amigo, para un buen hermano, le dedico esta plena a Cachete Maldonado. ¡Eh! Tocando mira la conga, ese sí que es un bravo, le dedico esta plena a Cachete Maldonado. ¡Llévame! Para un buen amigo, para un buen hermano, le dedico esta plena a Cachete Maldonado. ¡Eh! Para un buen amigo, para un buen hermano, le dedico esta plena a Cachete Maldonado. ¡Eh! Para un buen amigo, para un buen hermano, le dedico esta plena a Cachete Maldonado. ¡Eh! Para un buen amigo, para un buen hermano, le dedico esta plena a Cachete Maldonado. ¡Eh! ¡Eh! Para un buen amigo, para un buen hermano, le dedico esta plena a Cachete Maldonado. ¡Eh! ¡Eh! Para un buen amigo, para un buen hermano, le dedico esta plena a Cachete Maldonado. ¡Eh! 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 Este mal volado, le dedico esta plena a Cachete Maldonado. ¡Eh! Eres tremendo rumbero, rumbero del bravo, me dedico esta plena a Cachete Maldonado. ¡Eh! ¡Eh! Para un buen amigo, para un buen hermano, le dedico esta plena a Cachete Maldonado. Todos los pleneros, aquí te cantamos, todos los pleneros y yo, te brindo mi mano Para un buen amigo, para un buen hermano, te pedí tu esta pena, para que te mando algo Ven para que no se la prena, oye de mi hermano, yo le pedí tu esta pena, acá yo te mando algo Para un buen amigo, para un buen hermano, te pedí tu esta pena, acá yo te mando algo Ven para que no se la prena, oye de mi hermano, para un buen amigo, para un buen hermano Para un buen amigo, para un buen hermano, te pedí tu esta pena, acá yo te mando algo Para un buen amigo, para un buen hermano, para un buen hermano, te pedí tu esta pena, acá yo te mando algo Ven para que no se la prena, acá yo te mando algo Ven para que no se la prena, oye de mi hermano, te pedí tu esta pena, acá yo te mando algo Ven para que no se la prena, acá yo te mando algo Para un buen amigo, para un buen hermano, te pedí tu esta pena, acá yo te mando algo Ven para que no se la prena, oye de mi hermano, cojanlo un suavecito que te para acá, acá yo te mando algo Ven para que no se la prena, oye de mi hermano, para un buen amigo, para un buen hermano, para un buen hermano, para un buen amigo, para un buen hermano, 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 para un buen Yo le dedico esta plena a Cachete, Magdonado. Para un amigo, para un buen salón, Yo le dedico esta plena a Cachete, Magdonado. ¡Eh! Ya mismo coge velocidad, ya mismo coge velocidad, Ya mismo viene el picao para que goce mi hermano. Para un amigo, para un buen salón, Yo le dedico esta plena a Cachete, Magdonado. ¡Eh! Es que Oscar me lo dijo a mí, Que le cantaba su hermano, Para un amigo, para un buen salón, Para un buen amigo, para un buen salón, Yo le dedico esta plena a Cachete, Magdonado. ¡Eh! Yo le dedico esta plena a Cachete, Magdonado. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!